Buenos días Milagro, a las 5 de la mañana inició la primera Santa Misa en el Templo de las Nazarenas con la imagen del Señor de los Milagros en Andas. Luego de la misa la procesión va por la avenida Tacna hasta el Girón Conde de Superunda. De ahí baja hacia la Plaza Mayor. En Palacio de Gobierno el Señor de los Milagros recibirá un homenaje desde los balcones de Palacio. Hoy se cumplen 361 años de aniversario de Cristo de Pachacamilla. Es el evento religioso más importante para todos los peruanos. Siempre fui devota del Señor de los Milagros y en agradecimiento al trabajo que tengo allá realicé la primera misa el año 94. Desde ahí todos los años celebramos en Río de Janeiro la misa del Señor de los Milagros. ¿Qué le trae a seguir el Señor de los Milagros? Ah, mucha fe. ¿Qué le trae a la procesión del Señor de los Milagros? Es la misma devoción que le tengo. Todos los años vengo a la subprovisión. Tuve cáncer hace cinco años y me juré cáncer al útero. Me juré. Estoy gracias al Señor. ¿Qué tipo de emergencias atiende la cuadrilla? Cualquier tipo de emergencia que se presente en los recorridos procesionales de nuestro divino patrón. Por ejemplo, baja depresión o asmismo asfixia. Soy muy devota del Señor de los Milagros porque me ha hecho muchos milagros en mi vida. Y a mi niña le he entregado desde los tres meses porque se me enfermaba mucho y he hecho la promesa de todos los años traerla a la procesión. Le hemos observado a usted descalza. ¿Piensa hacer usted el recorrido sin zapatos? Sí. ¿Puede explicar cuál es hasta que ingresa? Y en estos momentos justamente ya está en la esquina de Palacio Arzobispal y de la presidencia del Consejo de Ministros. Ha salido el presidente del Consejo de Ministros al balcón que le corresponde a su oficina para desde allí recibir y recibir la bendición del Señor de los Milagros. ¡Gracias!